¡Gracias! 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 Vicente Gómez el año pasado terminó una buena temporada y este año Tairo pues va a debutar con el primer equipo de nuevo después de haber salido fuera y haber jugado en Península pues con el baracardo, jugó con las palmas atléticos y ahora vuelve otra vez a jugar con la Unión Deportiva después de haberse hecho una gran temporada el año pasado en las palmas atléticos. Es una buena oportunidad para poder salir adelante y poder triunfar en el primer equipo. ¡Gracias a los padres, a los niños, a los monitores que son clave para que esto funcione! a Juan Martín que está conmigo de socios que han llegado hace años, a Gloria y con a Johnny, a David, a Mike que es a los que han pasado por aquí, a Mikorama, Miguel son bastante voluntarios que han pasado por aquí. Todos con muy buena preparación que lo que queremos, de darnos de gente de fútbol que trate bien al niño, que sepa llegar al niño y yo eso, es lo más importante. y bueno, ahora darles las gracias a Vicente Gómez que hoy ha tenido el detallazo de venir hoy aquí a la clasura del campo que hoy es un día el único día libre que viene que yo he estado en esa parte que ha estado hoy, que llevo una semana concentrado fuera y el único día libre es que no hay quien va a descansar porque viene aquí hasta todos los niños y hasta todos los otros pues la verdad que te dicen mucho entonces a ver la reunión que traigo y nada, agradecer y nada, sobre todo en la sala de busquera la confianza que viene aquí ha tenido con nosotros ¡Vamos! 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 Saludalo, corte, lo que ha saludado. A todos, a todos. Buenas, Valeria, que no pasaste. He bailado en boca. Un beso. ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Venga, venga! ¡41! ¡51! ¡10! ¡44! ¡41! ¡41! ¡41! ¡Aaah! ¡Oh, hier! ¡No, aquí tú! ¡Cállate! ¡Venímosle a los pasos, ¿no? ¡Venímosle a los pasos! ¡Suscríbete al canal!